Amigos, la noche de los premios Billboard a la música latina estuvo cargada de glamour, de brillo y dicen por ahí que una que otra es trabacancia. Yo no pienso. La verdad que sí. Estaba muy linda, mi Jessy. No, igual tú, te veías divina. Los artistas obviamente se lucieron y demostraron su estilo para resaltar en esa alfombra azul. Así que queremos darle la bienvenida a JR, diseñador de moda y estilista, para hablar de los mejor y digamos los que no le atinaron en la alfombra. Bienvenido, JR. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí hablar de moda en televisión con dos de las mujeres más espectaculares que tiene la televisión hispana de los Estados Unidos. Estamos de fiesta hoy al Narrojo Vivo. Muchísimas gracias. Pues como decimos en mi país a lo que te truje, Chencha. Vamos con la primera. Carol G. Fantástica. Me pareció limpia. Déjenme decir una cosa. Independientemente de que la comparaban mucho con Selena, me pareció el look estaba sencillamente ideal. Limpio, no había mucho, pero había demasiado. Estaba sencillamente divina. Este traje es de Dolce en Gabbana, bañado en cristales. Su pelo, por supuesto, recogido de una manera súper delicada al descuido. Juvenil, juvenil como en ella. Tenía de todo. Me pareció fantástica. Me encantó. Tú sabes que ahora que estás hablando de esa comparación con Selena, creo que fue en 1994 que Selena fue a recibir un premio. Mírenla ahí, se puso este vestido tan hermoso. Increíble. Y dicen, inclusive hay varias poses que Selena hizo que yo estoy casi segura que inconscientemente también las hizo Carol G. Y ahí fue que vino la comparación. Pelo recogido, aunque tienen sus detalles diferentes. Me parece lindo el poder compararla, además, con una estrella de la talla de Selena. Los looks en televisión, en el mundo del espectáculo van y vienen. Esto es circular, pero esto puede haber sido una coincidencia, pero una coincidencia hermosa. Hermosa coincidencia porque sabemos todos, además, que Carol G es súper fanática de Selena. No por nada, su última canción de Mi Ex Tenía Razón, pues tiene ese toquecito Tex-Mex. Vámonos ahora con el gran ganador de la noche, Peso Pluma, que llegó muy guapo el muchacho. Sabes que me encanta y estamos sintiendo este crossover de este fenómeno de la música regional mexicana. Este muchacho realmente ha sabido trasladar este género tan particular al mundo entero. Y aquí lo vemos limpio, sofisticado, fantástico, súper cómodo en su propio estilo. A mí me pareció ideal, me encantó. A mí me encantó que tenía sus lentes, que son icónicos de él. O sea, él es fiel a su estilo, aunque la ropa así era diferente. Y sí me di cuenta que los hombres utilizaron mucho lo que son los accesorios, las cadenas. Vi muchas cadenas en la alfombra, en el show también, y eso me llama la atención porque le da un toque singular. Hablando de singularidad, yo creo que otra que se la comió fue Olga Tañón. O sea, la alfombra Olga, que es de una marca mexicana, que se llama Valco, ¿no? Yo no sé si ustedes saben que Olga Tañón fue a la escuela de modas. Ella es diseñadora de moda, graduada. Yo te oí hablando de eso. Sí, déjenme decirles que ella siempre está muy pendiente de sus luces. Ella sabe qué es lo que le queda. La figura de Olga es sencillamente espectacular. Está mejor que nunca. No, increíble. Esta mujer me encanta. Todo lo que escoge, todo lo que realmente decide usar es acertadísimo. La verdad que sí, espectacular, mi comadre Olga. Te la ganaste también en la noche de las mejores vestidas. La verdad que sí, espectacular, mi comadre Olga.